Hoy vamos a enseñar corbaces con un palo de madera, aquí están hechos perritos, tramponitos Aquí va mi hermano, pero nosotros vamos a hacer trucos con mi hermano Vamos a ver si les pasa Lo paso, no me manches Ahora vamos a hacer una etapa más difícil del mundo Gracias No paso, no paso, no paso que aire Está bien gordo, como que eran, está bien gordo Es que va a ser de peso Ojo de peso mi hermano Ojo de peso mi hermano No No Cuidado Y ya Chiquito hijo Ahora vamos a ver un poquito más grande No, 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 no No, 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 no No, 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 aquí no Ay, no, ya hacéis de eso, yo, no puedo estar w琴 No, 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 ya no, ya nopress No, 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 ya no, no prz Finger ¡Vamos! ¡Napiró! ¡Muchale! 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 ¡Muchito! ¡Muchito! ¡Venga! 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 ¡Ya se empezó por abajo! ¡Ya lo sé! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Esto más grande? ¡Much! ¡Hijo! 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 ¡M накida por las nuevas encounters! ¡Hijo! 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 ¡Muchém! no, no, no ahí ya ahí ya, ahí ya está no, no no, no, no no, un poquito más para abajo, ¿no? ahí ya bueno, hasta ahí vamos a llegar en mi río adiós, adiós